En tus ojos me anteceran la luz de mi sol No consigo ver más engaños y traición Y me mata el pensar lo que he estado imaginándome Y no hay nada más que hacer, nada es real Me quedaré sola para poder olvidarte Para alejarte en lo oscuro de la noche Y sentir que no hace falta tocarte Ahora que a un lado dejo palabras prohibidas Las mismas que en momentos hacen cambiar mi vida Quiero dejar de pensar y también parar de sentir Ya no hay nada más que hacer, eso es real Me quedaré sola para poder olvidarte Para alejarte en lo oscuro de la noche Y sentir que no hace falta tocarte Me quedaré sola para poder olvidarte Para alejarte en lo oscuro de la noche Y sentir que no hace falta tocarte Me quedaré sola para poder olvidarte Y sentir que no hace falta tocarte Me quedaré sola para poder olvidarte Y sentir que no hace falta tocarte